Hoy vamos a retomar estas conversaciones junto a Paula Fiorito, cofundadora de Crecer, para hablar de un tema muy, pero muy importante. Hoy vamos a hablar del sufrimiento, del sufrimiento y la soledad que acompaña a sus padres frente a un diagnóstico psiquiátrico de sus hijos. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo nos paramos como padres frente a eso? Entonces, presentando este tema, vamos a hacer una introducción, ¿te parece, Paula? Para poder entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de diagnósticos y por qué hablamos de sufrimiento y soledad. ¿Te parece? Dale. Bueno, hoy los recibo en el consultorio. En el consultorio muchas veces nos toca como psicólogos dar diagnósticos a los papás acerca de algunas dificultades que presentan los niños. En nuestro caso, que somos psicólogos, obviamente son trastornos mentales, la mayoría. Y cuando reciben este diagnóstico, podemos ver cómo los afecta a los papás y también cómo eso después afecta a los niños. Obviamente, muchos papás... El diagnóstico es producto de una evaluación, ¿no, Vale? ¿Cómo se hemos hecho diagnósticos? Producto de una evaluación que, a veces, solo contempla un aspecto del ser humano y del que está siendo evaluado, que es la parte más patológica. Después vamos a hablar de la importancia de que contemple mucho más que eso. Pero, obviamente, recibir un diagnóstico produce sorpresa y luego uno va pasando por diversos estadios y produce un gran sufrimiento. Sí. Y esto que decís... El resultado era contar un poco sobre ese proceso. Totalmente. Y esto que decís, Paula, es muy importante, ¿no? Porque entendamos que aparecen muchas emociones, quizá, como padres, desde la culpa, de esto que también planteábamos como la soledad. Por suerte, hoy, todo lo que tiene que ver con diagnósticos no es algo que se oculte, ¿sí? Hoy hay mucha difusión y mucho entendimiento porque cuando hablamos de diagnósticos, hablamos de diagnósticos, como bien Paula dijo, ya no como una profecía, ¿no? No como un rótulo. Hoy hablamos... No como un destino. No como un destino, exacto. No es un destino. Hoy hablamos, cuando hablamos de ciertos trastornos, hablamos de una especie de dimensionalidad. ¿Qué quiere decir? Que en realidad podemos entender que todos podemos tener más o menos de algo. El tema es cuando eso que tenemos, ¿sí? Empieza a tornarse disfuncional para la vida diaria. Y la idea es poder entenderlo como padre, pero poder reflexionar y trabajar también en esta angustia, en esta culpa, en este miedo que puede ir apareciendo para hacer mejores opciones. Porque de alguna manera siempre decimos, para poder regular a un niño necesitamos un adulto regulado. Y un adulto que no está regulado no puede bajo ningún concepto ayudar, ¿no? Sí, aparece, como decís vos, bien vale, la culpa, ¿no? Será porque hice tal o cual cosa. En los trastornos que aparecen más en la infancia, más temprana, es, bueno, en el embarazo le he hecho algo mal, aparecen mal en las mamás. Cuando parece un poco más tardío, es que hicimos algo mal criándolo. Es que, ¿por qué no nos dimos cuenta antes? Y también hay una etapa que para mí es fundamental, que es el duelo. Hay un duelo. Bien. Hay un duelo porque cuando uno tiene un hijo, imagina ciertas cosas para ese hijo. E imaginar y depositar cosas en ese hijo es muy importante. Es lo que hace que los cuidemos con esa emoción que nos da, ¿no? Y nos imaginamos qué van a hacer cuando sean grandes, cómo van a desarrollar su vida. Y muchísimas veces cuando aparece el diagnóstico, aparece un duelo sobre todo eso que imaginamos y que quizás no pueda ser de la forma que lo imaginamos. Va a ser de otra forma. Esa es una construcción que uno como papá elabora después, pero ya no va a ser como lo imaginamos. ¿Por qué? Porque algunos diagnósticos acarrean ciertas dificultades. Dificultades en el aprendizaje, dificultades en lo social. Entonces, ya no va a ser quizás exacto como imaginábamos a nuestro niño cuando era bebé, todo lo que podía lograr. Bueno, va a lograr otras cosas quizás. O puede que logre lo mismo con más ayuda. Sí. Lo que pasa es que hay un duelo que es muy importante. Lleva un tiempo. Y luego, de vuelta, imaginar cómo va a ser esa vida con este diagnóstico. De nuestro hijo con ese diagnóstico. Porque hay que acordarse que está el niño atrás. No es, por ejemplo, Tomás con un diagnóstico de autismo. No es Tomás el autista. Exacto. Y eso es muy importante, Paula, porque muchas veces hasta socialmente se habla de que el chico es autista, el chico es ansioso. Y creo que también tenemos que aprender el uso del lenguaje. El niño es mucho más que eso. Y esto me parece fundamental, como lo aclaraste. El niño puede tener esta dificultad que, una vez aceptada, es una manera de entender cómo ese niño va a necesitar aprender, cómo va a necesitar vincularse. Pero entender también, creo yo, Paula, que es importante que en los hijos uno reaviva la propia infancia. En el nacimiento de cada hijo hay una activación de nuestra historia vincular. Y como bien decís, hay una expectativa que tiene que ver con nosotros, que sea así, buena como tal, que sea inteligente, que sea feliz. Todo lo que nosotros proyectamos en ese vínculo. Y que es necesario aceptar cuando algo no va a ser así, pero, como decís vos, desde un lugar de aceptación que implica, no que me gusta, que no es como yo quería, pero sí de aceptación para poder gestionar, aceptar y volver a poder poner mirada en las fortalezas, en lo que sí hay. Pero para eso está bueno esto que decís, Pau. El tema de entender que hay que aceptar y duvelar eso que queríamos que sea para poder dar lugar a eso nuevo que es, ¿no? Exacto. Y, como hablás vos, Vane, el tema de las fortalezas, ¿no? Porque yo considero que un diagnóstico es integral cuando también contempla las fortalezas. Cuando también contempla que es aquello que le gusta, que puede hacer, su red. A veces nosotros tenemos un manual, ¿no?, que nos ayuda a diagnosticar. Y el manual contempla una lista de síntomas y, como hablábamos al principio, de difusiones. Si estos síntomas afectan en la escuela, afectan en la casa, afectan con los amigos. Pero no está contemplado todo lo otro positivo que puede tener. Es decir, este nene que tiene esta dificultad, que tiene dislexia, supongamos, que no es disléxico, que tiene dislexia. Bien, exacto. Además, ¿qué otras cosas tiene? ¿Qué otras cosas como fortalezas tiene? Por ejemplo, es extrovertido, le gusta el deporte, tiene hermanitos, no tiene hermanitos, los papás están mucho o poquito tiempo, tiene dos papás, una familia más grande. Es decir, ¿qué es además lo que tiene como fortalezas? Que hay una parte de la psicología que estudia eso que tiene que ver con la resiliencia. Son factores de protección que permiten salir adelante a, digamos... Transformado, ¿no? Diagnóstico. Claro. Vas a estar en el diagnóstico. Sí. Hay un libro muy interesante que dice, que se llama, después lo vamos a dejar en el Instagram, que se llama Los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz. ¿No? Es porque, bueno, también está esa posibilidad de que vaya mutando, y también hay el diagnóstico cerrado, ¿no? Pero cuando un diagnóstico está cerrado de algún modo, no permite ver muchas otras cosas que van apareciendo y cambios. Y que intensifica, ¿no, Pau? Intensifica eso y las consecuencias de eso, porque de alguna manera puede generar aislamiento, depresión, cuando de alguna manera aceptar ese diagnóstico, es entender que ese niño en particular va a tener una manera diferente de aprender, una manera diferente de vincularse, pero que bajo ningún concepto implica que no va a vincularse o que no va a aprender. Entonces, aprender el diagnóstico tiene que ver con pasar por esta primera instancia de desilusión, que es personal, ¿no? Que tiene que ver con la subjetividad de lo que uno espera para encontrarse frente a ese niño real, ese niño real, esa niña real, que necesita de vuelta lo vincular, porque como Pau bien dice, esos diagnósticos en la infancia sí se escriben con lápiz, porque salvo ciertos casos, los diagnósticos pueden ir cambiando, y que de alguna manera lo vincular, la presencia de esta madre, este padre, esta abuela, o quien pueda estar como significativo frente a este niño, puede ir mordeando el cerebro en las constantes interacciones, ¿no? Entonces, qué importante entender que, como dijimos al principio, un diagnóstico no es destino. Exacto, no es destino. Es un punto de partida, es, bueno, nos ayuda a entender y poder ayudar mejor a ese niño a buscar herramientas desde la ciencia y desde la ciencia de la psicología y desde otras ciencias y complementar el tratamiento para ayudarlo a desarrollarse. Yo muchas veces ayudo a buscar, yo digo que somos todos como semillitas, y tenemos que encontrar semillitas de distintas plantitas, y tuviéramos que encontrar el lugar donde podemos desarrollarnos y crecer mejor. Yo cuando estudié a México, como Ana dice, alguien dice, vivo acá en México, Argentina, Argentina, La Pampa, tiramos agua por todos lados, se pegamos las plantas y todo crece, yo tenía un jardín con cactus y los maté. Los maté porque los ahogué, los podrí, los llené de agua, no necesitaban tanta agua. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que encontrar las condiciones en las que ese niño se va a desarrollar bien y completa va a cumplirse y complementarse como ser humano. Sí, sí. Porque si le damos lo mismo que a los demás niños, o lo que nosotros creíamos que necesitábamos, o por negarnos al diagnóstico, o porque también no hay como dos extremos, una es ultra patologizar y el otro es negar, negar, y somos todos iguales y está todo... No, en realidad necesitan cosas diferentes. Sí. Y no está mal. No, y eso... Y eso que decís, Pau, está muy bien, porque de alguna manera... Ahí se me fue la voz, ahí estoy. De alguna manera, entender que el niño necesita otra cosa es aceptar esa realidad, porque muchas veces cuando hay algún diagnóstico se habla de un lugar de integración en donde... A ver, ahí estoy. En un lugar de integración en donde pareciera que la integración implica, como decís vos, somos todos iguales y necesitamos lo mismo. Y la integración tiene otro objetivo, la integración tiene que ver con aceptar las diferencias y la diferente manera que cada uno tiene para vincularse. Y con esto quería también conversar sobre esto de la soledad y cómo, desde la teoría del apego que tanto hablamos nosotras, que se cribea, se cría y se educa en comunidad, en tribu, entender que lo peor que podemos hacer como adultos y como padres o como referentes es aislarnos, que frente a estas situaciones en donde las cosas a lo mejor no salen como uno quiere, si bien hay una primera instancia de quizá necesidad de replegarse, qué interesante es poder abrir y poder entender que hay muchas personas que pueden ayudarnos en este camino para sentir que no nos pasa solo a nosotros, para poder trabajar con nuestra propia culpa, para poder reflexionar, porque esto es lo que nos va a permitir transitar estas situaciones de una manera diferente, porque ya no es solo diagnóstico, ¿no Pau? Es cuando uno espera algo de un hijo que tampoco se da, cómo de alguna manera uno traslada eso que es lo que uno quiere en ese hijo sin poder mirar lo que ese hijo realmente quiere y necesita para ser feliz, ¿no? Exacto, como vos decís, Vane, hay una soledad, es necesario en un primer momento quizás ese recogimiento, ¿no? el estar con uno mismo para poder trabajar y duelar es necesario porque a veces al principio cuando uno empieza a comunicar la gente no sabe cómo ayudar y puede crear frases que duelan o todavía no está amortiguado el dolor para poder salir, ¿no? y enfrentar, entonces en una primera etapa está bueno el recogimiento, ahora por suerte no existen las redes y hay un montón de grupos de mamás por ejemplo de niños con déficit de atención, de niños con autismo, de niños con... Sí, problemas de desarrollo, sí, problemas de depresión, niños con ansiedad, entonces el encuentro con esos pares, con esas otras mamás que querían en tribu pero que han pasado quizás con ya la experiencia de que ya lo han pasado hace un tiempo y nos pueden trasladar esa experiencia es muy importante y es muy saludable, es como un cierto como también con esto que hablamos de encontrar su lugar donde poder desarrayarse es un lugar donde poder desplegar el dolor es un ser juzgado sin preguntas incómodas entonces yo recomiendo mucho cuando reciben diagnósticos ir al encuentro de esos grupos ¿no? y juntarse de valor que te apapachen como decimos acá en México para después con toda esta fortaleza luego salir ¿por qué? para juntar el valor porque necesitamos más fuerza para llevar adelante un cambio en la crianza porque muchas veces requerimos cambiar también no solo lo que proyectábamos del niño sino lo que nos proyectábamos de nosotros como papás y como veníamos llevando las cosas hay cosas que hay que empezar a cambiar y uno no sabe por dónde empezar entonces está bueno salir al encuentro de aquellos con los que nos sintamos bien sí y este primer momento Pau que decís este primer momento de retracción que implica una retracción pero que puede también implicar una quizá retracción pero tampoco en la soledad quizá una retracción con esa familia más chiquitita ¿no? en el núcleo en el núcleo pero no no pasarla desde un lugar de soledad absoluta porque entendemos que todos necesitamos un otro para regularnos y que efectivamente esto es una posibilidad enorme ¿no? entonces en esos primeros momentos en donde estamos con culpa con dolor la idea es poder estar rodeado con un grupo especial de gente que uno elige que sabe que nos van a cuidar esa vulnerabilidad que empieza a aparecer en nuestro lugar de padres tenemos que cuidarla y cuidarla implica poder entender el dolor sentirlo ¿sí? pero poder cuidarlo y cuidarlo es ¿con quién? ¿cómo? ¿dónde? comparto esto ¿no? para cuidarnos para cuidarnos y para entender que mucha gente como dijiste vos Paula desde un lugar quizá positivo o de desconocimiento pero desde un lugar de afecto pueden acercarse y profundizar esto que nos está pasando ¿no? exacto hacer preguntas pero ¿por qué pasó esto? que es una pregunta que los papás ya se están haciendo a sí mismos y una otra persona ahí pregunta ¿no? ¿sabés por qué pasó esto? entonces claro los papás se sienten juzgados y eso no está no ayuda no ayuda ¿no? entonces yo creo que lo más importante es que sepan todos los papás es que no hay trastorno ninguno que diga en el manual gordito así que tenemos que es por culpa de los papás no hay ninguno que diga que todo inicia con algo que hicieron los papás la mayoría de los trastornos tienen un componente biológico un componente orgánico y no hay nada que hayan hecho los papás mal para que eso ocurriera igual si igual si Pau es verdad que nosotros cuando hablamos y hablamos de crianza positiva y crianza consciente lo último que vamos a hablar es de culpa hablamos de responsabilidad entonces evidentemente hay muchos factores que tienen que ver con lo hereditario con lo que ese niño vivió y hay factores que tienen que ver con algo que nosotros no manejamos porque es nuestra propia historia y que en ese caso al hablar de responsabilidad si nos empodera valga la palabra para empezar como decía vos de las plantitas para empezar a decir esta plantita quizá no crece acá crece acá esta plantita no necesita tanta agua o si necesita tanta agua entonces una vez que el diagnóstico está una vez que se produce esta sensación de mucha culpa incomodidad necesidad de poder transitar esto viene esta parte de poder empezar a ser y poder empezar a acompañar a ese niño desde el mejor lugar o esa niña desde el mejor lugar que tenemos que lo mejor que puede necesitar un niño que está así que es Pau lo que más necesita es ser validado de ser visto fuera de brujeta exacto es decir seguir siendo mirado igual que era mirado hasta el día hasta la media hora antes que tenían el diagnóstico los papás es volver a tu casa y mirarlo igual que lo mirabas antes con el mismo amor con la misma ternura y empezar a preguntarte con ayuda de profesionales que es lo mejor que le podés dar para que se desarrolle a su máximo potencial entonces y darle y a partir de ahí buscar todos los recursos para poder ayudarlo que no es fácil en la mayoría de las veces no es fácil pero que se puede mejorar muchísimo digamos lo que se espera de esa criatura entonces hay que ayudarlo nuestra responsabilidad es salir a buscar ayuda pero sobre todo mirar con el mismo amor que mirábamos siempre ese amor es amor incondicional Pau es tan lindo entender que más allá de lo que hagas más allá de quien seas te amo porque sos porque sos porque sos vos porque sos vos único sí único y porque todos somos diferentes algunas diferencias y después bueno hablarlo también en la familia después toca hablarlo con los hermanitos ese complejo hay muchos libritos yo busco un librito que está muy bueno ahí si lo ve que se llama Juan con el pelo que ayuda a veces a entender esto de que todos los niños son diferentes pero que hay algunos niños que requieren de algunos apoyos especiales y que está bueno que los tengan y esto de que no están solos que no están solos ni los papás que hablábamos antes de la soledad ni los niños tampoco y también poner foco en los hermanos los hermanitos también y eso hay hermanitos también en el cumplimiento que también tienen los hermanitos sí y eso es muy importante Pau porque entendamos que una familia en donde uno de los hijos aparece con un diagnóstico es una familia que puede tender o a la evitación o a la sobreprotección y entendamos que ninguno de esas dos formas van a ayudar a ese niño ni evitar aceptar que ese niño puede tener una manera diferente o una necesidad diferente de vivir ni tampoco la sobreprotección y esto que es una tendencia natural digamos de alguna manera de cuidar un poco más a quien sentimos que lo necesita no necesariamente es potenciador y sobre todo ¿no Pau? como vos bien decís frente a otros hermanos porque ese hermano va a tener también un lugar que tiene que reconocer ese hermano que pareciera que todas las luces van al hermano que necesita entre comillas más pareciera que el otro hermano no deja o no tiene necesidad de ser visto validado ¿no? o toda la presión que tiene también ese otro hermano de dar todo lo que los padres esperaban del hermano que no lo puede dar todas las expectativas que tenían sobre el otro hermano depositadas ahora en el que supuestamente no tiene dificultades porque todos tienen dificultades de distintos tipos pero todos tenemos y también hay algo que aparece en los hermanitos y que está poco estudiado y poco tocado el tema que así como los papás sabemos que aparece la culpa en los hermanitos muchas veces aparece la vergüenza y ese tema los hace sentir peor porque el hecho de que un hermanito sienta vergüenza de las conductas de su hermano no significa que lo quiera menos sino que no sabe cómo manejar esa situación no sabe cómo manejar la mirada de los demás la mirada de los demás sobre el hermano entonces aparece la vergüenza y la culpa diferente de la de los papás porque los papás tienen la culpa de si algo malo hicieron no vieron y los hermanitos es la culpa por sentir vergüenza o la culpa por sentir celos del hermanito que necesita una atención diferenciada entonces hay que validarles esa vergüenza y hay que validarles esa sensación de culpa explicándoles que no es que no no es así que es normal sentirse de alguna manera tener esas emociones pero cómo las podemos regular y qué podemos hacer para estar mejor validar estas emociones validar es como bueno aparecen estas emociones darles espacio a estas emociones validar y reflexionar esto que Pau propone que es tan importante en las familias de hoy que a veces lamentablemente hay poco tiempo pero tenemos que lograr esto con diagnósticos o sin diagnósticos pero en general pero sobre todo cuando hay estas necesidades en donde tenemos que escuchar a todos tenemos que validar a todos tenemos que intentar y esto sí es difícil pero dar también tiempo al niño que no tiene la dificultad porque es muy pesado para un niño sostener y con razón entre comillas la luz puesta solo en el niño que aparentemente necesita porque el otro niño que no tiene dificultades tiene otras y también necesita y además ese niño se encuentra frente a las dificultades a la atención que reciben las dificultades de los hermanitos y al duelo que están viviendo los papás porque ese duelo también quita atención no solo la atención que se va en el hermanito sino la atención en el propio sufrimiento que están teniendo los papás que está de algún modo la creencia que los otros hermanitos y sobre todo si son más chiquitos no se dan cuenta o no lo sufren no lo padecen y sí hay un padecimiento ahí que creo que los psicólogos tenemos que tener en cuenta una vez que damos un diagnóstico dos responsabilidades no solamente hacer que el diagnóstico sea muy integral es decir que contemple las zonas que se ven afectadas pero también las fortalezas del niño y de la familia que acoge ese niño pero también brindarles apoyo y atención a todos los miembros de la familia no solo a la mamá o al papá sino a los hermanitos también a los abuelos también si lo requieren y a los tíos digamos cuando la familia es muy amplia y convive junta quizás todos lo necesitan entonces entender que el sufrimiento aparece también en los hermanitos creo que eso es algo muy importante y en la familia en la familia como unidad como unidad digo que efectivamente es como el juego las interacciones que va a haber en esa familia al aparecer algo va a influir entonces que importante entender que esto es un trabajo familiar un trabajo grupal y también mientras hablaba yo pensaba que importante el entender que hay mucha posibilidad de ayuda cuando hay este tipo de situaciones y que hay que hay que intentar buscar esa ayuda porque dependiendo el ciclo vital del niño o de los hermanos también vamos a entender que no siempre vamos a poder tener este diálogo reflexivo si los niños son muy chiquititos a lo mejor pueden ser validados desde el juego desde el tiempo que aunque el otro hermano requiera alguna preparación especial después que se le da la preparación a ese hermanito poder decir ahora viene el momento en donde se le cuenta el cuento que se vaya a entornar ante los padres tampoco la exigencia ojo porque un niño con dificultades genera mucha dificultad y mucha energía emocional en los padres y la idea no es que carguemos a los padres aún más sino que también la conexión con el otro niño o niña puede ser un momento en donde el padre también pueda dar y recibir porque entendemos que la maternidad y la paternidad no es unidireccional desde lo que es la teoría del apego hablamos de bidireccionalidad el goce es para la madre y para el niño para el padre y para el niño ¿no? no y lo de salir a buscar ayuda a la tribu hablamos siempre ahí donde quizás podemos ir al entorno y pedir que nos ayuden también con los hermanitos con los hermanitos que si nosotros estamos muy ocupados con el hermanito que requiere más atención sobre todo en la primera etapa del diagnóstico donde hay que salir a buscar todas las ayudas de los tratamientos hablar con las escuelas ver si la escuela en la que están es la mejor o no para para contener ese alojar a ese niño entonces salir a buscar ayuda en el entorno para que nos ayude con los hermanitos quizás esa es la mejor ayuda que nos pueden dar y la escuela también a veces depende de la escuela por supuesto es una fuente de ayuda donde podemos ir y pedir y pedir ayuda es su lugar también al que recurren sin vergüenza obviamente va porque esa es la otra muchas veces uno tiene miedo de ir a buscar ayuda o vergüenza de ir a buscar ayuda porque todavía no transito la propia culpa y la propia vergüenza entonces pero es muy importante ir a buscar ayuda donde podamos sí y la propia aceptación ¿no Pau? la manera de gestionar cualquier situación tiene que ver con primero aceptar que existe y cuando decimos aceptar hacemos otra vez hincapié que aceptar no es que me gusta es que está ocurriendo y a partir de entender que ocurre exacto ¿no? que pueda estar con esto que está ocurriendo que quizás no puedo cambiar cuando nos hemos llamado a la aceptación la mayor parte de las veces es que no lo podemos modificar exacto pero ¿qué puedo hacer con esto que me pasa a mí con esto que no puedo modificar? ¿no? ¿y cómo voy a vivir de ahora en más? entonces es un trabajo muy largo y bueno yo creo que tener el apoyo de los amigos de la familia de la escuela de la comunidad también los psicólogos tenemos ahí la responsabilidad de asesorarlo mucho a la comunidad para que aloje a los niños y a la familia cuando se les presenta un desafío y para terminar Pau yo pensaba que importante también la responsabilidad como sociedad que tenemos todos para incorporar para poder entender esta diferencia desde un lugar de unión y poder también dar cabida ¿no? yo creo que esto está avanzando por suerte pero todavía falta mucho ¿no? cuando hablamos de discapacidad cuando hablamos de diagnósticos de dificultades hay también una necesidad social que a su vez se refleja en lo que se pide a nivel política social ¿no? pero esta necesidad social de una sociedad más justa de una sociedad contenedora comprensiva ¿no? desde situaciones que vemos en el día a día ¿no? en donde que nos logra todo exacto exacto desde la manera de hablar desde la manera de mirar desde la manera de incluir a otros ¿no? me parece que tenemos mucho trabajo también como sociedad para generar una sociedad más inclusiva en todo sentido por suerte hoy vuelvo a decir esto el tema de lo que es la salud mental por suerte hay muchas políticas nuevas hay un lugar en donde esto se habla ¿no? hoy vemos un montón de cantantes de gente que empieza a contar sus situaciones personales y eso genera conciencia genera empatía y ayuda también a que mucha gente se anime ¿no? a desmitificar esta felicidad o esta perfección que en realidad no existe ¿no? por eso y con estas últimas reflexiones Paula vamos a despedirnos hasta un nuevo encuentro una nueva conversación así que te agradecemos muchísimo muchísimo este contacto estuvimos hablando entonces con Paula Fiorito cofundadora de Cresar ¿no?